Esperar un día más no era una opción para Amarillis. Especialistas o dineros le intervinieron con el propósito de ingresarle al servicio de hemodiálisis. Amarillis, tranquila, que todo está saliendo muy bien, está portado muy bien, excelente. Es una paciente de 60 años, diabética, con un diagnóstico muy reciente de insuficiencia renal crónica, que no llega sin fístura arterial venosa, que es el acceso idóneo para realizar la hemodiálisis de manera permanente, que es su caso, y que aún teniéndola necesitaría hasta incluso más de dos o tres meses para poder comenzar a utilizarla, por lo que entonces decidimos colocar este catéter tunnelizado o llamado catéter permanente para viabilizar la hemodiálisis en ella y evitar las complicaciones más frecuentes. El equipo multidisciplinario sigue protocolos internacionales para el desarrollo de la nefrología intervencionista en el Hospital Lucía Íñiguez de la provincia de Holguín. Otras instituciones del territorio participan con el objetivo de elevar la calidad de la atención médica. Ahí lo tenemos todo muy bien, excelente. El doctor Lázaro recibió entrenamientos en México con el patrocinio de la Sociedad Internacional de Nefrología. Los procederes se realizan de manera oportuna y en condiciones seguras. A corta los días de estadio hospitalario, muchos de estos procedimientos se hacen de manera ambulatoria sin que el paciente tenga incluso que estar ingresado y se reducen las complicaciones. Y para los médicos, pues es muy bueno tener un área de entrenamiento donde sean capaces de adquirir las habilidades que luego cuando regresen a sus centros donde van a trabajar, digamos que Moa, Banes, Mayarí, donde sea, pues puedan poner en práctica. Y esto trae entonces beneficios en este lugar para pacientes, para instituciones y para él. Colocan catéteres tunelizados útiles en hemodiálisis y otros para diálisis peritonial. También podemos hacer ecodirigida la biopsia renal, que es un procedimiento que se hace con relativa frecuencia y que nos da la posibilidad de obtener un mejor fragmento y realizar un estudio más certero en algunas patologías renales. ¿Cómo te sientes en el día de hoy, Luis Miguel? Me nací muy bien hoy. ¿Qué presión tenías hoy? 140 con 80. Más de 200 pacientes requieren el servicio de hemodiálisis en la provincia de Holguín. Asisten a instituciones de Moa, Mayarí, Banes y el municipio Cabecera. El hospital Lucía Íñiguez recibe a la mayoría. Estos cubículos son más confortables luego de su reciente remodelación. Otros también se transforman. El cambio llegó a un espacio de estreno donde Amarilis contó entre los primeros pacientes. Conversaron conmigo, no sentí casi nada, punticos de pinchacito, pero nada, nada significante. Y nada, todo el proceso bien. No voy a esperar resultados a ver. Estaba un poco nerviosa antes. Estaba nerviosa antes, pero ya no. Ampliar el acceso a diferentes procederes une a quienes se convierten en referencia para el oriente del país. Defender la vida, su desvelo. Desde Holguín, Eddie Alapera y Mariel González, Canal Cubano de Noticias.